¿Qué? 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 ¿Vas a la pesca? No, amor, pasé en el grande ya, cantando. ¡Vamos! 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 Yo me puedo llevar a uno solo. ¿Y el otro? ¡Mírele! ¡Mírele! Se llama Beto, el rudo verdugo. ¿Qué le llaman el rudo? ¡Vamos! 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 ¡Con la patada! ¡Con el tanto! ¡El Curzi, Berlusio! ¿El Curzi? ¡Ay, Curzi! ¡Eres una súper tierna, ¿verdad? ¡Eso es un largo dimension! ¿De dónde te nace eso? ¿De la música, el rudo? ¿Era cantante de un grupo famoso? ¡Era francés! ¡Vamos! ¡Estás todo arrasurado! ¡Ay! Cuando agarré prestado y te lo voy a devolver todo. ¡Esto se solucionará el boche, Berlusio! ¡No me voy a desabotar! ¿Está más? ¿Y si ya se iba a tener que hacer? ¡Va a ser así! ¿Sí? ¡Que sea así! ¡Esto se solucionará el boche, Berlusio! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!